A mí me gusta que baile Marieta A mí me gusta que baile Marieta Con su diente de oro me engaña A mí me gusta que baile Marieta Todo el mundo conoce a Marieta A mí me gusta que baile Marieta Le satina y te enseña la ley A mí me gusta que baile Marieta Marieta por un trabajo Ay Dios Me cobraste cuatro reales Ay Dios Marieta por un trabajo Ay Dios Me cobraste cuatro reales Ay Dios Mi vida era muy carera Ay Dios Yo puse los materiales A mí me gusta que baile Marieta Toda Cuba conoce a Marieta A mí me gusta que baile Marieta A Ana Navarro conoce a Marieta A mí me gusta que baile Marieta Y Marieta si baila sabrosa A mí me gusta que baile Marieta Marieta a mí me pidió Ay Dios Tres pesos con disimulo Ay Dios Marieta a mí me pidió Ay Dios Tres pesos con disimulo Ay Dios Y dijo que me pagaba Ay Dios Con el tiempo y sin acud A mí me gusta que baile Marieta Así sabroso bailando Marieta A mí me gusta que baile Marieta En la pinca de Don Pollo Ay Dios Le metieron a Domingo Ay Dios En la pinca de Don Pollo Ay Dios Le metieron a Domingo Ay Dios Una cabeza de pollo Ay Dios Adentro de un pan con ti A mí me gusta que baile Marieta Todo el mundo conoce esta prieta A mí me gusta que baile Marieta Gabriel Pierre bailó con Marieta A mí me gusta que baile Marieta Y Marieta si baila sabrosa A mí me gusta que baile Marieta Todo el mundo conoce esta prieta A mí me gusta que baile Marieta A mí me gusta que baile Marieta A mí me gusta que baile Marieta Marieta La hija soltera de Urbano Ay Dios Ay Dios Hizo un trato con Angulo Ay Dios Hizo un trato con Angulo Ay Dios Hizo un trato con Angulo Ay Dios Que le diera por el piano Ay Dios Hizo un trato con Angulo Azul Ay Dios Y se le coló una rana Ay Dios Entre el domingo y el luna A mí me gusta que baile Marieta Toda Cuba conoce a Marieta A mí me gusta que baile Marieta Bailando el pilón se acabó con Marieta A mí me gusta que baile Marieta Yo vi en el central vertiente Ay Dios A la orilla de un arroyo Ay Dios Yo vi en el central vertiente Ay Dios A la orilla de un arroyo Ay Dios Una muchacha agachada Ay Dios Echándose agua en la frente A mí me gusta que baile Marieta Mira mi ma conoce a Marieta A mí me gusta que baile Marieta Yo vi allá en Santa Lucía Ay Dios Bañándose en un arroyo Ay Dios Yo vi allá en Santa Lucía Ay Dios Bañándose en un arroyo Ay Dios A una vieja que tenía Ay Dios Cuatro pelitos en el moro A mí me gusta que baile Marieta Mira tremenda pelona esa vieja A mí me gusta que baile Marieta Por mi madre que era calva el sapu A mí me gusta que baile Marieta Apínense bien la lengua Ay Dios Que no se le vuelva un lujo Ay Dios Apínense bien la lengua Ay Dios Que no se le vuelva un lujo Ay Dios Tres peludos bolos pollos Ay Dios Tres pollos bolos peludos A mí me gusta que baile Marieta Me equivoco me gusta una gran A mí me gusta que baile Marieta La regalan con apero el abrazo A mí me gusta que baile Marieta La mujer cuando se agalla Ay Dios Se le abre el entendimiento Ay Dios La mujer cuando se agalla Ay Dios Se le abre el entendimiento Ay Dios Y al hombre cuando la mira Ay Dios Se le para el pensamiento A mí me gusta que baile Marieta Marieta En Navarro conoce a Marieta A mí me gusta que baile Marieta Suway A mí me gusta que condensas A mí me gusta que baile Marieta Tomarita, Tomarita Tomarita, Tomarita